Se está festejando la independencia de Chile en un marco muy positivo de integración de toda la comunidad chilena y de las otras colectividades también. Y muy contentos porque nosotros estamos trabajando desde el gobierno provincial como política de Estado la integración regional, especialmente con Chile. Cuando el gobernador Fellner decidió crear la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, el primer punto que me planteó como desarrollo estratégico es la integración con Chile, donde nosotros tenemos una agenda de trabajo muy intensa en estos meses, en las cuales ya estamos logrando resultados positivos. En primer lugar creo que JAMA es emblemático, tenemos un complejo integrado que hoy trabaja de manera formidable con hermanos chilenos que están instalados del lado nuestro y en ese marco hemos trabajado una mesa de gestión con todas las áreas involucradas en el complejo, donde también hemos involucrado a la comunidad y hoy estamos pensando en la mejora de los servicios con respecto a la atención de la gente que pasa por JAMA y al fortalecimiento de la comunidad en su sector económico. En ese mismo sentido mejorar los servicios del complejo, el gobernador me ha indicado que trabaje junto con el Ministerio de Salud y con el SAME para tener la disposición de una unidad sanitaria permanente del SAME en el complejo de JAMA. Hemos generado un ida y vuelta muy positivo, permanente, un diálogo que hoy nos permite estar trabajando líneas de acción en el desarrollo turístico, líneas de acción en el desarrollo comercial, posibilidades concretas de facilitar y mejorar algunas restricciones que tiene el gobierno chileno con respecto al tránsito y al transporte de buses y minibuses, con respecto a la introducción de productos frescos del lado argentino. Así que la verdad que una serie de líneas de trabajo en las cuales ya tenemos acciones concretas.